Amigos, haciendo lucha estamos con Puma King, a unos días, escasos días de que esta máscara a lo mejor quede en las manos de un queretano, ¿tú lo dirás? Yo únicamente digo que se vale soñar, Rey Comete es un rival difícil, me estoy preparando, estoy más que nada respaldando la preparación que ya tenía anteriormente, porque yo me vengo preparando aproximadamente de cinco años para acá, que he ingresado al Consejo de la Comunidad de Lucha Libre y que ahora no estoy simplemente echando en saco roto los conocimientos adquiridos anteriormente, Rey Comete es un rival duro, me podría atrever a decir que es el rival más fuerte que me he enfrentado dentro de la empresa y tuvo las agallas para retarme, para lanzarme el reto máscara contra máscara, me encuentro nervioso, lesionado por él mismo que el viernes pasado me hizo un pequeño desgarre en el cuadricep y es algo que no me está desmotivando, pero sí me tiene con mucha tensión, porque sé que él está preparándose, está constantemente trabajando su condición física, cuestión que yo tuve que parar porque no puedo correr, no puedo hacer muchas cosas por ahora, pero me encuentro contento decretando un triunfo, determinando que voy a salir con el brazo en alto y también estoy decretando que solamente hay un Rey en el Rey, un Rey en el Consejo Mundial de Lucha Libre y eso es Puma King. Oye, lo has dicho muy bien, tiene cinco años preparándote, él tiene una trayectoria que la conocemos en AAA, ahí con la Real Fuerza Aérea, también ha estado en IWRG, ahora llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre a pedir trabajo y a picar piedra, como se dice. Cuestiones no desconocidas para el público, ya que lo he manifestado en micrófono abierto, yo admiraba a Rey Cometa cuando yo era más pequeño, aún no entrenaba, tuve una máscara de él y estoy consciente de que ha tenido una preparación larga que me aventaja muchísima experiencia, lo que puede ser aquí el factor determinante para que yo me pueda llevar un triunfo son las ganas, el amor, el talento y la pasión que le pongo a la lucha libre, no desmerito lo que él hace, pero la juventud todavía está de mi lado, estoy atravesando el mejor momento de mi carrera, su máscara me puede llevar a la cúspide y acariciar los sitios estelares, él me quiere utilizar como escalón para poder hacer lo mismo, para poder decretarse en los sitios estelares, para poder colocarse en una mejor posición dentro del Consejo Mundial de la Lucha Libre, ya que Rey Cometa es un luchador completo, es preparado, por eso es que se está dando este duelo, por la lucha de egos, la guerra, entre quién es mejor, entre yo soy más joven, yo tengo más ganas, esto es lo que se desencadenó dentro del ring. Finalmente un saludo para la gente de Haciendo la Lucha y la gente de Querétaro. Haciendo la Lucha, amigos, seguidores y no seguidores, ustedes son mi inspiración para que yo pueda llevarme ese triunfo. A los queretanos solamente les voy a decir, discúlpenme si destrozo a su ídolo o un aplauso para ustedes, si es que su ídolo se llega a llevar la victoria, aunque lo veo escaso, sé que puede ser un mejor luchador, sé que puede estar más preparado, estoy consciente de todo ello, pero lo que marca la diferencia aquí es la pasión, la entrega, las ganas y el ánimo que le voy a imprimir a esa lucha, porque primeramente va a estar el espectáculo, posteriormente el resultado, salir ganador, salir perdedor, esto no marca un descenso y un ascenso en la carrera de cada uno, el perdedor puede llegar más alto que el triunfador, pero simplemente estén pendientes, quiero que salgan satisfechos de ese evento porque es el más magno evento de la lucha libre, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre se viste de plácemes, esta lucha va dedicada para todos ustedes. Gracias.